Cuatro, en punto. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Aquí se inicia la hora del lonchecito con Coqui Salgado. ¡Mamita linda! Acompáñame a tomar lonchecito y revivir la añoranza. Los recuerdos de tus artistas favoritos y los mejores momentos de tu vida. La hora del lonchecito. En podcast. Llegamos a la quincena de julio. Así es, como dice la canción de Sesítar, Altamirano, todo empezó como jugando. Así es, y como jugando ya estamos a mitad del mes de julio. Mitad del año, mamita linda. No les digo, los días pasan volando. Por eso el día de hoy me voy a ahorrar algunas palabras para ofrecerles más música. Comienza el programa La Hora del Lonchecito de tu radio. La Inolvidable. Buenas tardes. El país amazónico del Brasil tiene grandes representantes de la música romántica, de las baladas especialmente. En primer lugar, allí está Don Roberto Carlos, el rey del Brasil. También está el pequeño gigante La Canción, mi promoción Nelson Net. Y mi buen amigo Nilton César. Y otro carioca que se robó el cariño de las mujeres especialmente es José Augusto. Así es, el artista José Augusto. ¿Y por qué se ganó el cariño de las damas? Porque José Augusto les grabó un tema dedicado a la fuerza. A ese amor inconmesurable que sienten las madres por sus hijos. Y se trata de la versión titulada Mujer. Así es, mujer. Nos canta José Augusto aquí en Radio La Inolvidable. En este mes de julio, grandes artistas que sus canciones suenan aquí en La Ore Lonchecito están de cumpleaños. Como Dani Daniel de España, al igual que Paquito Pastor, el cantante de la Fórmula Quinta. Grandes amigos, sin duda alguna, de este programa. Ah, y también está de cumpleaños Germain de la Fuente, la voz de los ángeles negros. Su cumpleaños es el día, sí, 29 de julio. Y el pasado domingo, 12 de julio, recordamos el nacimiento aquí en La Ore Lonchecito de la gran artista ibérica Mari Trini. Y ese día, por cierto, tocamos sus grandes éxitos de Mari Trini. Ayúdala, yo no soy esa, una estrella en mi jardín, etcétera, etcétera. Definitivamente, si hablamos de los grandes artistas del recuerdo, todas sus canciones suenan aquí en Radio La Inolvidable. Hay un famoso bolero que canta el mexicano Javier Solís. Ese bolero se llama El Loco. No, no me refiero a ti, Car. Así, estoy hablando del bolero, El Loco. Y una parte de la letra de ese tema dice así. Si me llaman El Loco porque el mundo es así. La verdad, sí estoy loco, pero loco por ti. Qué bello, qué letra. Y de verdad, amiga, qué dichoso es amar hasta la locura. Y ahora, mi querido Loco, mi querido Car, ¿qué canción va? Locos de amor. A propósito de lo que estamos hablando, Locos de amor. Es el tema que nos canta Jordano aquí en Radio La Inolvidable. Qué buena noticia nos acaba de llegar en este momento aquí al programa La Hora del Lonchecito. Y llega desde Chimbote. Atención, amigos chimbotanos, suban el volumen de su radio porque los quiero felicitar. Lo lograron. Los chimbotanos lo lograron. Los chimbotanos pudieron recolectar 1.200.000 soles para la instalación de una planta de oxígeno medicinal útil para atender a pacientes afectados por el nuevo COVID-19. Y esta colecta se realizó a través de un evento denominado Oxygenetón. Así es, hasta original el nombre. Oxygenetón. Esta colecta fue promovida por el colectivo ciudadano Oxígeno es Vida. Un fuerte abrazo para mis amigos chimbotanos. Por cierto, en Chimbote Radio La Inolvidable se escucha en los 96.9. 96.9 FM. Chimbote es inolvidable. Muchos cantantes pasan por la experiencia de un asunto sentimental e inmediatamente agarran su lápiz, el papel y lo escriben. Y así de sencillo nace una canción. Lógicamente hay que poner la frase, la palabra exacta para que el tema se haga famoso y todos la canten. Y así le sucedió a un amigo argentino que estuvo visitando tiendas, bazares por la avenida Corrientes en Buenos Aires. Y entró a una boutique y se quedó congelado cuando vio a una hermosa chica atendiendo. Se acercó con mucha timidez a ella y le dijo, ¡Qué chica más linda que venden aquí! Ella solo atinó a reírse. Y ese, ese fue el argumento para escribir esta bonita canción. Su lección de vida de mi gran amigo, Eleno, que nos canta el tema La Chica de la Boutique. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Gali Galeano. Sí, Gali Galeano es un famoso artista colombiano que en nuestro país se hizo muy, pero muy conocido cantando salsa. Y luego como intérprete de boleros rancheros. Su éxito en salsa se llamó La Cita, efectivamente. Y en 1996 él saca una producción musical y le pone de título Me Bebí tu Recuerdo. Y ese, ese bolero ranchero es el que pegó en nuestro país. Y hasta ahora la gente, ¿cómo lo pide a la programación de La Hora de Lonchecito? Lo escuchamos. Gali Galeano nos canta Me Bebí tu Recuerdo aquí en Radio La Inolvidable. El gran artista español Camilo Sexto, les cuento, se inspiró en una gran actriz y también política griega, Melina Mercury. A ella le escribe en el año 1975 la famosa canción Melina. Claro, ¿quién no la recuerda? ¿Quién no la ha cantado también Melina? Bueno, resulta de que la famosa activista Melina estaba en contra de la opresión. Fue opositora de la dictadura de los coroneles en su país, Grecia. Y por tal motivo la exiliaron a Francia, hasta le quitaron la nacionalidad. Pero ella siguió luchando por sus ideales y regresó a su país. Así es, regresó a su país y luego se convierte en ministra de cultura. Bueno, ella es la musa de esta canción que nos trae el gran Camilo Sexto, Melina. Y lo escuchas en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y el día miércoles 15 de julio va llegando a su fin. Igual que este programa, La Hora del Lonchecito, que también te dice adiós mamita linda y gracias, gracias por su compañía. Todo el equipo de este programa, La Hora del Lonchecito, se despide hasta el día de mañana. Sí, así es, gracias Joaquina, gracias Mateo por estar acá. Sigue en sintonía de Radio La Inolvidable porque ya se encuentra con nosotros aquí en la cabina. Ya llegó María del Pilar Ventura Cueva, la conductora radial más sentimental. Tus noches inolvidables, ese es el programa que comienza dentro de un ratito. Bueno, hasta mañana amigos. ¡Chao, Paulita! ¡Chao, mi abrancito! Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. Te invito a escucharme todos los días de 4 a 8 de la noche, aquí en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Descarga la app CRP Radios y disfruta nuestra programación las 24 horas. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo.